El pasado 12 de abril de 2017, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró la unidad educativa siglo XXI pluridocente Gabriel Irriarte Ríos, ubicada en el recinto Tres Días de la parroquia San Gregorio, en el cantón Muisme, provincia de Esmeraldas. Es un privilegio para mí declarar inaugurada la unidad educativa Gabriel Irriarte Ríos. Esto no es solo una escuela, es un espacio para la comunidad, es un espacio de encuentro, es un espacio que tiene que maximizarse su uso para que la comunidad se haga más fuerte y comprenda lo que representa esta escuela, no solamente para los chicos y chicas, y que desde este año aquí deberán también bachillerato, eso es una gran noticia. Alrededor de 600 estudiantes se benefician de esta nueva unidad que cuenta con todos los servicios, como 10 aulas, un laboratorio tecnológico, oficinas equipadas, cancha de uso múltiple, áreas verdes, entre otros. Iré a clase con muchas ganas, mis amigos, mi hermano y yo tenemos la ilusión de estar en esta jaula, usar las canchas, las computadoras y seguir aprendiendo. El ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, detalló que estas unidades educativas del siglo XXI fueron diseñadas para garantizar el acceso a la educación a los niños y jóvenes del país. No hay un solo rincón de la patria donde no esté presente la revolución educativa, no hay un solo rincón de la patria donde no hayamos sembrado una escuela, donde no hayamos sembrado la posibilidad de creer en la esperanza posible de que la educación puede transformar el mundo. No dejaremos de construir escuelas y esas escuelas con chicos y chicas con uniformes, con libros, con maestros bien formados y comprometidos, con salas de cómputo, con salas de física, con salas de química, aumentando oferta educativa, mejorando permanentemente la calidad y gratuito para todos los ecuatorianos. Las unidades educativas siglo XXI son parte de la nueva infraestructura escolar implementada con material prefabricado sismo resistente y están diseñadas para brindar los mismos servicios de calidad de las unidades educativas del milenio. La vida útil de estas instalaciones es de 25 años.